Mi voz en el aire retoma el camino hacia vos Suspiro errante si pudiera ver tu interior Todo cambiaría transparente tu corazón Yo lo pintaría del color de tus labios Hoy quiero desaparecer Y esconderme en tu voz Sé la cuerda vocal que pronuncie mi nombre Círculo tras círculo camino a mi alrededor Trato de encontrarte Siento que me alejo de vos Pronto apareciste No esperaba algo peor No sé qué decirte Escondido queda en tu voz Y el silencio aturdente Todo terminó Solo queda mi voz Y el silencio aturdente 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 Y el silencio aturdente